Ya pago, no me acobre, hice el sobretudio de venta. Había preparado esos 10 euros y estaban guardados para ti en algún sitio y no los encuentro. Y los había puesto a parte pero estoy inventando como cuando he ido a pagar el tabaco he quedado uno de 10 en vez de uno de 20. ¿Ve las dos oles? ¿Será eso? ¿Y ahí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ya vieron, mas vais sentarte vamos a lezar en Pisa. Entonces hacemos una parada en la mitad del camino, a gente almorza, puede comer alguna cosa, una pizza, un sándwich, un poco de pasta, y después tenemos una hora y meia más hasta Pisa. Yo creo que a gente va a llegar a Pisa a las 3 o 6 de la tarde, a las 4 de la tarde. A gente va a tener tiempo libre para conocer Pisa, Plaza dos Milagros, y después a gente va a ir para Florencia. A gente ahora va a hacer el final aquí de la planicia de Pó, después va a atraviesar todos los aveninos. Pisa. Gracias por ver el video Gracias por ver el video